Queridos amigos, finalmente hubo justicia con este profesor que está acá, que dañó los torniquetes del metro. Quiero leer lo que dice la noticia. Dice, el sexto tribunal oral en lo penal de Santiago declaró culpable a Roberto Campos Vais por el delito de daños ocurridos al interior de una estación de metro un día antes que ocurría el estallido social. Este profesor dañó unos torniquetes en el metro. Finalmente fue una cosa muy polémica y aparte este año fue también descubierto rayando la recién pintada Iglesia de San Francisco. La sentencia se va a dictar el 22 de mayo. Lo que sí se dice es que es como extraño que tenga pena de cárcel. Probablemente tenga raíz con nacional con firma mensual. Pero finalmente fue declarado culpable de daños. Que bueno, yo ojalá que este profesor no vuelva a hacer clase para que no le enseñe a los niños su estúpida ideología. Que es la ideología del odio y sobre todo el daño a los bienes públicos. Gracias. 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 Gracias.